Yo creo antes que Kike ha dicho una cosa muy importante, que yo desde el principio, en cuanto me embarqué en este proyecto, y era que todo lo que tenga que ver con la imagen de la marca y con el mensaje que intentan transmitir de eficiencia energética, fuera orgánico, estuviera, en ningún momento pareciera un pegote o una parte, entonces que todo fluyera. Entonces, el primer, digamos, hallazgo que tuvimos Curro, no vayas y yo, fue incorporarlo a la acción principal, que es una chica que viaja del futuro para concienciar a la gente. Entonces, de alguna manera eso ya, como que todo ese peso ya está ahí, y además tiene mucho sentido, mucha lógica, porque es alguien que sabe las consecuencias de no cuidar el medioambiente y el planeta. Y a partir de ahí, yo creo que de lo que se trata para mí, básicamente, es que nos demos cuenta, tenemos una gran tendencia a siempre mirar a otro lado, a que los demás no solucionen los problemas. Tenemos cierto sentido paternalista de, bueno, ya vendrá alguien y solucionará este tema de la contaminación. Y yo creo que toda esta acción y todos estos cortometrajes lo que van es a insistir en que importa lo que hacemos todos y cada uno de nosotros. Incluso todos los cortos arrancan con una animación, que es la voz de Michel explicando el argumento y poniéndonos un poco en antecedentes, y habla, y lo menciona, de que no es solo cuestión de viajar al pasado, al presente, a meterse en la cabeza de los que toman las grandes decisiones, sino de la gente a pie, de calle, o sea, la gente que luego va a sus casas, y ahí es donde tú puedes tomar una serie de medidas muy sencillas. Y yo creo que son cosas que todo el mundo sabe, pero no es tan mal que nos las recuerden. Y al verlas integradas de una manera también natural en los cortos, yo creo que cala mucho más el mensaje, que si fuera una especie de, oye, espera, ¿por qué no haces esto, lo otro, lo otro?